Quiero, y voy, a estar contigo. No me la creo. Chale, ya te salió lo loca. Así que, ¿por qué no vienes? El desayuno está casi listo. ¿Puedes ayudarme a cocinar? Porque voy a ir con mis cuates a pistear, y después, directo a Uresplemania. Ya sabes, ¿cómo nos divertimos haciendo eso? No me la creo. No, gracias. Ya voy tarde y me voy a perder la gran batalla de Roman Reigns y Cody Rose. Bueno, recuerdos, ¿no te parece? No. ¿Recuerdas cuando fuimos a tu casa a preparar cupcakes? Salió todo fatal. Tuvimos que limpiar todo después de eso. Pero en esa ocasión la culpa fue de los dos aparte por poco y destruimos la cocina. Aquello acabó en un operativo. Creyeron que esa anécdota fue un acto terrorista, y pensaron que éramos una pareja suicida de Al-Qaeda. Y lo peor es que al final terminamos pidiendo pizza. Esa pitcher pizza me hizo daño, el topo no dejaba de salir de la cueva, y me decían el diarrea africana. Y, ¿sabes cómo se dice diarrea en africano? Pues se dice abunda la caca. Fueron buenos recuerdos que... me gustaría... repetir. Pues a mí no, eso fue muy traumático para mí. Quiero superarlo y para lograrlo voy con mis cuates aureclemania 39 para olvidar esa cicladera.